hola amigos de youtube soy su amigo garo con otro tutorial de canciones en acordeón en este vídeo vamos a estar haciendo el tutorial de la canción completa de la cumbia de zampabuena esta es una cumbia colombiana y es una cumbia bien sencilla así que se las voy a enseñar enseñando cómo se toca en un acordeón de sol para las personas que estén interesadas y como les dije esta canción es una de las primeras canciones que me aprendí y es una canción de principiante así que hiciste una muy buena elección ya que en esta canción lleva los botones de acá y lleva los bajos de este lado y aunque en las canciones de norteñas en las canciones del lado del norte como en méxico o en la tejana no usan los bajos casi para nada pero si estás en colombia si se va a usar mucho así que te va a ayudar mucho para si estás en esa área y estás queriendo aprender vallenato bueno entonces primero vamos a tocar en velocidad normal y luego ya lo vamos a tocar un poquito despacito para el tutorial así que vamos a empezar bueno amigos no sé si notaron que esta canción abre mucho el fuelle abre mucho el abanico así que les va a ayudar a practicar eso si son principiante totalmente que probablemente sí y como les dije esta canción la toque pero no la toque con los tiempos que van nada más simplemente toque las pisadas principales esas toca partes como la canción es una cumbia y nada más lleva esto tres veces y es toda la canción entonces son un poquito más largas son más tiempos pero yo la quise hacer así nada más para que se dieran una idea de cómo va a sonar hay que escuchar la canción normal para ver cuántos tiempos son la el primero como les dije no tiene el número de veces que lo vas a hacer eso ya lo vas a hacer tú como tú quieras vas a usar la de la línea de abajo vas a poner el dedo en la última tecla aquí y en la segunda línea en la tercera que es aquí entonces los vas a plana los dos vas a abrir el fuelle así los vas a bailar no los vas a tocar juntos no los toques así los vas a tocar así separados así entonces vamos a hacerle así y entonces vas a seguir aplanando los mismos pero en vez de abrir el fuelle lo vas a estar cerrando para abajo yo lo que hago para que agarre más aire es que a plano el que abre el fuelle lo abro así para agarrar más aire y simplemente moverlo pero si tú nada más lo quieres abrir y cerrarlo así también funciona nada más cerrándolo así entonces vamos a abrirlo como viste al final ya nada más simplemente se va a quedar abriendo y va a ser el sonido para empezar los siguientes botones estuvo bien fácil y practiquenlo varias veces yo normalmente cuando hago eso dejo aplanado este y ya nada más estoy moviendo este así pero si tú lo quieres hacer de esta manera se escucha también bien similar así que las dos formas son buenas bueno entonces vamos a seguir en la otra parte sigan practicando esta hasta que le salga así el sonido yo estoy aprendiendo este como les dije para agarrar el aire pero si lo quieres hacer sin el botón también lo puedes hacer nada más que lo vas a tener que hacer un poquito más largo bueno sigamos en las siguientes pisadas entonces el siguiente son estos cuatro botones de aquí abajo empiezas el de mero abajo y si eres principiante no hagas esto lo que vas a tener que hacer es que vas a usar todos tus dedos de hecho esta es una de las canciones que puedes usar tus cuatro dedos para tocar estas primeras cuatro entonces es y como si te fijaste faltó una pisada más para que haga el sonido en eso nos vamos a regresar en la número tres para hacer ese sonido que nos faltó y después de que haces estas pisadas así vamos a hacer la siguiente parte en vez de que te regreses al botón número tres de acá para acá vas a brincar al botón número cinco esto esto es abriendo el fuelle para que no se les olvide no les había dicho pero aquí se puede ver en el vídeo que estoy abriendo el fuelle entonces es esta es la que no repetir las veces que son en los tiempos esto se repite aproximadamente seis veces en la canción simplemente lo vas a hacer corrido como pudieron ver este es el dedo que estoy brincando del 4 al 5 y en el otro en la otra parte y luego ya la siguiente y lo hacemos a velocidad normal entonces ya llevamos la primera parte esta es la segunda parte la tercera parte es después de que haces esto donde te vas a quedar en este que es en el en el en el quinto botón te vas a regresar tres botones y uno arribita haces los tres botones para atrás y luego este de aquí nada más lo pisas y vas a hacer como un triángulo así te regresas otra vez es un círculo puedes mirarlo como si nada más estás haciendo un círculo esto también es de entre tres a cuatro veces dependiendo de cómo tú estés tocando la canción en el vídeo cuando dice la velocidad normal lo hice como tres veces pero tú lo puedes hacer cuatro o cinco veces dependiendo cuánto quieres que dure esta parte entonces ya que tenemos eso está bien facilito nada más en su círculo en la número 5 te regresas tres para atrás y te brincas una arriba en esta en medio de la 5 y la 4 aquí y luego ya nada más regresas otra vez a la 5 la siguiente vamos a usar exactamente las mismas teclas simplemente que el ritmo va a ser un poquito diferente los botones se van a pisar de una manera diferente pero vas a usar los mismos estos tres y el de arriba en este cuando te regresas otra vez a número tres y luego haces un aquí un aquí y luego te regresas otra vez aquí en vez de brincarte acá te regresas aquí dos veces y luego y otra vez otra vez hacemos lo mismo facilita esa parte como les dije está bien sencillita nada más aprietas un aquí y aquí haces una dos una dos y luego ya ahora si agarras el tres y bueno entonces eso como ustedes pudieron ver todo absolutamente todo es para afuera ahora vamos a usar los mentados bajos los que no se van a usar en la música norteña o en la música tejana aquí en estas cumbias y en la música colombiana se usa mucho yo la verdad no soy un experto en usar los bajos porque yo toco normalmente música norteña y en la música norteña no se usa pero hay que hay que saber de todo amigos hay que saber este lado y hay que saber los bajos para poder aprender bien el acordeón así que en esto nada más esto también se va a usar el fuelle esto se va a usar mucho el fuelle para tocar esta parte ya que con los bajos el aire entra más rápido al fuelle vamos a empezar en este en este de aquí para afuera luego es como una como una x digamos entonces entonces esto lo hacemos una vez y pudieron ver cómo abrió más el fuelle tocando nada más una tecla entonces cuando abre el fuelle y toques esta x así aquí y luego aquí vas a tocar exactamente lo mismo pero lo vas a tocar ahora cerrando ok no necesitas que mover el aire simplemente con el mismo aire que tú agarraste que estaba abriendo lo puedes hacer para cerrar bueno que si con lo que estabas abriendo lo puedes usar exactamente para cerrar entonces va a ser cerrando viste aquí me faltó un poquito de aire tú puedes agarrar un poquito más de aire con el botón del fuelle para que para que no te falte normalmente uno lo mide exactamente como lo haces en el mismo tiempo para abrir y para cerrar es el mismo aire entonces aquí yo lo estoy haciendo despacio para que tú lo veas por eso es que no suena tanto al ritmo pero así estas son las pisadas y ya cuando lo haces tú rápido ya va a sonar un poquito más al ritmo y recuerda que tú le vas a dar el cuánta duración va a durar el botón aplanado y tú le vas a dar el ritmo que tú quieras para que la canción suene a tu estilo no al estilo de la persona que lo está tocando no a mi estilo eso es lo bonito del acordeón que tú le puedes dar el estilo muchas personas lo que hacen es que le dan una pisada extra o en vez de hacer dos tiempos hacen tres tiempos le quitan uno y le dan el tipo de vida a la canción que es la de la persona que está tocando bueno amigos como vieron estuvo bien sencillita es bien fácil nada más están practicando varias veces esa es una canción para principiantes esta canción después de todo esto que aprendieron con los bajos y con este lado lo tocas tres veces y es la canción completa vas a necesitar estar acompañado de otros instrumentos para que para rellenar los espacios donde no estás tocando el acordeón pero así es como se toca vamos a tocarlo otra vez para que vean cómo se escucha ya ustedes ya lo estuvieron haciendo ya les debería de salir entonces tendría que sonar algo similar a esto que sonar algo similar a esto amigos una de las razones por las que yo me aprendí esta canción o por la que me la enseñaron es porque esta canción aunque está bien sencillita abarca muchas cosas del acordeón para una persona que es principalmente usas para empezar todos los dedos aquí usas los bajos y usas el fuelle de una forma que muchas canciones no lo usan que es abrir y cerrar rápidamente así que te da técnica para tu fuelle te ayuda a conocer tus bajos y te ayuda a usar los botones de esta forma como les dije otras canciones no lo hacen otras canciones se enfocan en otras cosas y esta es una canción perfecta para principiantes para aprender todos estos detallitos bueno amigos esto sería todo por este vídeo espero que les haya gustado este pequeño tutorial de esta cumbia muy famosa denle like al vídeo compártanselo a un amigo si les sirvió si les quieren seguir aprendiendo este hermoso instrumento suscríbanse al canal y aquí vamos a estar subiendo tutoriales bueno amigos eso será todo por el vídeo yo soy garo y los veo en un siguiente vídeo